No soy yo, el que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo, el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo, ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar. Y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de nada, dueño de nada. Dueño de nada, dueño de nada. No soy yo, el que siempre comparte tu vida, tus penas y risas y tu realidad. Dueño de nada. 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 Yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada, un arlequín que hace temblar tu piel sin alma, dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada, un arlequín que hace temblar tu piel sin alma, dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada, un arlequín que hace temblar tu piel sin alma, dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua,